Templo de San Juan Bautista. El Templo de San Juan Bautista se ubica en la calle Revolución de la ciudad de Morelia, en el centro de esta ciudad, a escasa dos cuadras de la calle principal, Avenida Madero. La historia del barrio de San Juan de Morelia está ligado a la de Valladolid y de Morelia. Curiosamente a diferencia de los barrios o pueblos de indios que se fundaron alrededor de la naciente ciudad, para proveer de mano de obra a los españoles, que mayormente provenían de poblados purépechas o pirindas, los de San Juan provenían de un lugar más lejano al nombre del barrio de San Juan. Se atribuye al Santo Patrono San Juan Bautista, al cual se le construyó una sencilla capilla, y se le asignó una fiesta patronal. En su altar podemos encontrar al Cristo de San Juan, pieza de gran antigüedad de época virreinal. En la actualidad este templo está ya inmerso y forma parte del centro histórico de la ciudad de Morelia, se rodeado de modernas construcciones, como la antigua estación de bomberos, actualmente es una plaza comercial, el Mercado Revolución, llamado de San Juan, algunas tiendas departamentales. Existe un contraste entre el pequeño atrio y la fachada de cantera del templo con aquellas edificaciones que le rodean, del antiguo barrio de San Juan, ya no quedan casas de antaño, ni solares o ningún vestigio de su origen náhuatl. Este templo es un fiel testigo de una fe que trasciende desde la época virreinal, pasando por guerras de independencia, de reforma, invasiones extranjeras, revoluciones y transformaciones sociales, siendo el lugar para aquellos que se acercan en busca de alimento para su alma. Dentro del templo podemos encontrar en su altar principal al ya mencionado Cristo de San Juan, también está la imagen en busto de San Juan Bautista, con su indumentaria clásica de piel de camello, tal y como lo menciona la Biblia.